Nos cuentan que están habiendo problemas por acá, nos están contando por ahí. ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es el problema, joven? ¿No los atienden? Pues yo estoy aquí hasta las 6 de la mañana y hasta ahorita estamos pasando. Están súper lentas y todavía le dan a uno la hoja para que uno la guíen. Cuando tienen que pegar, le he pensado que es allá o aquí, yo creo que es ahí. ¿Qué? ¿Has presentado algún síntoma? ¿Esto se va a suceder? ¿Por qué? ¿Se da a sus telapredores?